Hoy vamos a buscar una ficha analítica. Nos ponemos en nuestra biblioteca y aquí abajo, en tipo de material, buscamos analíticas. En todos los campos ponemos el autor que nos interesa y le damos a buscar. Aquí nos sale una ficha. Vemos que el título del artículo, veis el icono, que parece un periódico doblado, es un artículo de una revista, se llama La Iglesia, los autores son varios y vemos que la etiqueta pone en, dos puntos, Europa, revista literaria mensual. Sabemos que es una revista porque tiene SSN, sabemos que tiene también un número de año, volúmenes, publicación, las páginas. Esta ficha significa que este artículo es una parte de otra cosa, en este caso, una revista. Si queremos ver la revista en concreto y queremos saber si la tenemos aquí, copiamos, nos vamos a buscar, pegamos el título de la revista y aquí abajo, en tipo de material, ponemos todos, porque si ponemos una anécdica no nos saldría. Le damos a buscar y aquí nos encontramos con la revista y el autor del título, digo, y el artículo. Bueno, la revista Europa, revista literaria mensual, el año en que empezó, 1923. Vemos que esta revista tiene acceso a los sumarios, pinchando aquí, es mensual, está en la Biblioteca Nebrija del año 1981, en el 82 no está, por eso no estaba puesto, del 83 al 84 también está completo y luego del 86 en adelante. Tiene un ISSN, una materia, una lista de materias, vemos dónde está y también vemos que aquí abajo vienen los números de los fascículos que poseemos en la biblioteca. Pero ahora queremos comprobar otro ejemplo de analítica diferente. Para eso ponemos nuestra búsqueda con tipo de material analítica. Le damos a buscar y vemos que el autor es Lisón Hernández. El título incidente es entre el Obispado, Orihuela y Alguazas a principios del siglo XVI. Y vemos que pone en dos puntos homenaje al académico Miguel Ortuño, Murcia Real Academia. Eso significa que es una monografía. ¿Veis? Pone ISBN. Esto es un libro. Es un homenaje que recoge artículos de varias personas. Entonces, si queremos ver el libro en concreto, hacemos lo mismo que antes. Copiamos el título. Buscamos poniendo en tipo de material de nuevo Todos. Al poner Todos nos sale tanto el libro como el artículo independiente. Pero ahora queremos ir al libro que se ve en el icono y vemos que nuestro libro tiene sus materias y está en la sucursal la localización es a la segunda izquierda y aquí tiene su asignatura. Si queremos solo el artículo que nos interesaba de Lisón, en el resultado anterior habíamos visto que su asignatura era diferente. Copiamos la asignatura. Pero si queremos ver el libro subiremos a la sala y podremos cogerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!